Dejaste jugar a quererte, dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas, y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos, y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos, probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraca, y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo, después de haber ganado Y si quieres, rompamos la baraca amor Los dos nos han tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca , nunca, jamás, hacemos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Gracias por ver el video